Tan solo con un besito, me pones bien loco, loquito Es todo lo que necesito, recorro tu cuerpo enterito Tan solo con un besito, me pones bien loco, loquito Es todo lo que necesito, recorro tu cuerpo enterito Mi vieja me regaña, todas las mañanas Deja ya que fume, fuck the shit, I love you Juana Cuéntame que le pasa, a mi como me relaja Saca el trito pa' la vaca, pa' el marihuana o la planta Verde, limón, despigada en el punk Mucha sonrisa, señal que pego Ojeras de bandido, como que algo se robó Miradas que torturan, llegan hasta el corazón Me regaló un avión, no como tu avioneta El mío es mucho mejor, como desde otro planeta Solo somos tú y yo, en un cuento de libreta Tú eres mi inspiración, preguntas sin respuesta Solo somos tú y yo, en un cuento de libreta Mil preguntas sin respuesta Tu perfume me encanta, pero más me encantas tú Contigo nada se compara, ni encuentro similitud Si eres tú la más buena, almuerzo, comida y cena Marihuana everyday, todo el week siempre relax Por ahí me ven bien chilling, y voy fumando un feeling A veces zapatín, o si no saco la bici La vida está easy, la llevo mamalón Con esa que te pone, los ojos de Hong Kong Bien verdecita el limón, el humo por la garganta Perdita sean las manos del que la corta y la planta Yo no tengo rastas, pero soy bien locochón Ya tengo desde los trece y no la dejo cabrón Que porque fumo mucho dicen que soy jamaiquino Otros por mis ojos rojos también dicen que soy chino Yo solamente soy grifo Y todos los días me atizo Tan solo con un besito Me pones bien loco, loquito Es todo lo que necesito Recorro tu cuerpo enterito Tan solo con un besito Me pones bien loco, loquito Es todo lo que necesito Recorro tu cuerpo enterito Me pones bien loco, loquito Me pones bien loco, loquito Y todos los días me atizo Y todos los días me atizo Te voy a dejar que hablar con los mezO Te voy a dejar las manos de repente Te voy a dejar que busquen Y todos los dias me atiz Marcus Te voy a dejar que busquen Y todo esto Te voy a dejar que busquen Me pones bien loco Ere The Loco Ho I Hay Cuando Estoy Paré